El hombre resultó con graves lesiones en el recto tras insertarse una varilla de hierro el momento que se disponía a sentarse. El hecho ocurrió en el barrio capitalino Edgar Land. En estado delicado fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca, un hombre de aproximadamente 40 años, después de insertársele una varilla de hierro en el ano cuando intentaba sentarse en un muro de una jardinera. Aparentemente el hombre regresaba de tomar licor y por el estado de ebriedad en el que se encontraba no miró la filosa varilla. Pero el pencazo se oyó como cuando pega algo en hueso y carne. Entonces yo me fui a llamar a la esposa para que lo viniera a ver. Aquí sentada, ahí mi hija y yo allí. Por eso nos dimos cuenta, si no ahí hubiera pasado el señor. El hombre no gritó, no se quejaba. ¿Cómo no? No te digo que decía, ay mi culito. Decía, ay, ay, me fregué. Entonces yo le dije a mi hija, vamos, le digo yo. A ver, él se voltea y le miró sangre. Entonces le digo a mi hija, yo conozco a la esposa, voy a irla a llamar, que vive como de aquí a cuatro cuadras, para el sur. Venía caminando y se quiso sentar ahí y se insertó la varilla y ahí nomás cayó. Entonces nosotros, sí, allá vivía a dos cuadras. Entonces nosotros lo llamamos a la ambulancia para que lo vinieran a traer. El hecho ocurrió de donde fue el Banco Popular Monseñor Lescano, dos cuadras al sur, barrio Edgar Lam. Con cámara de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero Sequeira, Acción.